Se llevó a cabo una reunión entre beneficiarios de Confandi y el Gobierno Municipal con el propósito de aclarar la estratificación de sus viviendas ubicadas en la urbanización Altos de la Pradera, en el sector del Alto del Castillo, a la salida de Pradera hacia Florida. Es bueno este tipo de discusiones porque a la comunidad le quedó claro que primero al municipio sí le interesa mucho la vivienda de interés prioritario, esa que tiene el 100% de subsidio desde el Gobierno Nacional, pero las iniciativas que ha presentado el municipio no calificaron para este año, calificaron para el próximo año. Allí vamos a desarrollar en un lote donde seguramente no va a tener los inconvenientes y los encontrones sociales, vamos a tener 350 viviendas para desarrollarse. Si el esfuerzo del municipio es mucho, nos tocará dejarlo para dos vigencias, 2013-2014, y si tenemos el apoyo del Gobierno Departamental lo podemos desarrollar en la misma vigencia del 2013. Es un subsidio nacional 100% en cuanto al costo de la vivienda, pero realmente hay una participación del municipio toda vez que el costo del lote lo asume el municipio. Y si el Gobierno Departamental no nos ayude, también nos toca que asumir el costo de las obras de urbanismo. Entonces también el municipio va a hacer un esfuerzo. El tema de las casas de alto de la pradera, que queda en Altos del Castillo, o cerquita de Altos del Castillo, es un tema de confrontación económica entre Confandi, que es un desarrollador y que había vendido unas casas subsidiadas, pero con esfuerzo propio, y que ahora le acaba de vender las 100 casas que no había comercializado al Gobierno, y el Gobierno ha decidido regalarlas. Entonces es un tema netamente comercial, en donde ni fue iniciativa del municipio, ni el municipio se benefició, ni nadie vinculado con el municipio económicamente o algo así. Confandi es un socio estratégico en muchos otros aspectos, nos ha ayudado a articular proyectos de emprendimiento, sobre todo en la parte rural, es la caja de compensación de los empleados del municipio y de muchas empresas de la región, pero en este tema no podemos decirle que asumimos responsabilidades que son netamente ellos. Ellos tendrán que darle las explicaciones a los que habían comprado esas viviendas con subsidio las explicaciones pertinentes. Si hay alguna reclamación jurídica, solamente le cabe a ellos. La urbanización cumple con todos los estándares y las exigencias del plan básico de ordenamiento territorial, y la urbanización se hizo atemperado a ese plan básico de ordenamiento territorial y con licencia de urbanismo. De tal manera que no podemos nosotros llegar y decirle a Confandi no regale, no venda o no venda barato o no venda caro unas viviendas. Y el gobierno nacional, en su afán de cubrir esas 100.000 viviendas, que es un número significativo, ha creído que arrancar entregando 100 viviendas en pradera es algo que se toma como benéfico, de hecho es benéfico para 100 familias de las 1.800 familias que esperan ser beneficiadas. Seguramente distribuyendo esa intencionalidad de la nación. En todos los municipios en estos cuatro años no le van a tocar 1.800 viviendas a pradera, ojalá pudiéramos hacer ese esfuerzo, pero sí la idea es sacarle el mayor provecho a esa iniciativa del gobierno nacional y cuando nosotros hayamos participado en esas iniciativas generando viviendas, vamos a asumir responsabilidades. Por ahora sabemos que el conflicto de alto de la pradera es únicamente entre usuarios y Confandi. La reunión se desarrolló sin la presencia de Manuel Madriñán, gerente de Confandi.